Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a pandilleros vinculados a dos hechos en Atiquizaya, Huachapán. Capturan con orden administrativa a tres miembros de una estructura que delinquían en el occidente del país. Los delincuentes son acusados por quitarle la vida a dos personas. La detención se realizó en el polideportivo de la colonia San Francisco del Cantón Iscaquillo. En el municipio de Atiquizaya, Huachapán. ¿Qué puedo decir sobre esto, amigos y amigas? No hay mucha información. Lo que sí sé es que esta noticia es del miércoles 25 de noviembre. Tampoco se sabe por qué lo hicieron, tal vez por órdenes que recibieron. Tal vez la policía, si no los agarran el mismo día, investigan todo. Y después los van a traer hasta sus casas para que paguen lo que han hecho. Voy a pasar a otra noticia. Caen ante la justicia sujetos que huían tras cometer estos hechos en Usulután. La Policía Nacional Civil reporta que en las últimas horas se ha procedido a la captura de dos sujetos. A quienes acusan de cometer diferentes hechos en el departamento de Usulután. Se trata de Nicolás Antonio Rivera, de quien las autoridades acusan por el delito de robo. Y privación de libertad y José Emiliano Martínez, alias El Caballo, sujeto reclamado por organizaciones. Esta otra noticia es de este día del 25 de noviembre. Así es, amigos y amigas, son las últimas noticias del día de hoy. No creo que salgan más. Así que si ustedes viven en Usulután y miran a uno de estos hombres, tengan mucho cuidado.